La Unión de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía, Ustea Cádiz, ha denunciado a inspección de trabajo las numerosas deficiencias que han registrado en el Colegio de Educación Especial Virgen de la Esperanza. Denuncia formuladas por Ustea Cádiz a raíz de las protestas de la comunidad educativa y de las madres y padres de los cerca de 100 alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados en el centro. La inspección de trabajo tras visitar el centro constató que las deficiencias denunciadas eran ciertas, concediendo a la Junta de Andalucía un plazo de cuatro meses para acreditar que se habían subsanado las deficiencias en materia de seguridad observadas en el centro educativo. Esta semana la inspección de trabajo ha comunicado al sindicato que tras realizar la oportuna visita para comprobar que se había procedido a la atención de su requerimiento, ha comprobado que se han reparado algunos daños estructurales, pero subsisten muchas de las deficiencias detectadas, impidiendo incluso la salida de niños y profesores al patio por riesgo de desprendimiento de cascotes. Por todo ello, desde la inspección de trabajo ante tal lamentable actitud de la Junta, ha elevado un requerimiento definitivo en materia de prevención de riesgos laborales dirigido a la Consejería de Educación. Desde la Unión de Sindicatos apelan a los responsables políticos para que tengan la decencia de arreglar de una vez por todas las deficiencias del centro escolar, sin tener que recurrir a ninguna instancia judicial y sin tener que lamentar ninguna desgracia personal. Desde usted han destacado el hecho de que este centro educativo acoge a un colectivo de alumnado con unas condiciones difíciles ya de por sí, por lo que resulta aún más lamentable que no puedan realizar una actividad tan básica como es salir al patio por riesgo de desprendimiento de cascotes. Gracias. 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 Gracias.